8 y 9 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, y está ya aquí en nuestros estudios el congresista Manuel Danbert, que ustedes saben es congresista, que además integra la Banca de Acción Popular Frente Amplio, presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para poder conversar de varios temas, donde su punto de vista, como siempre, va a ser interesante. Congresista Danbert, gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. Bueno, yo quisiera comenzar por un tema, además, que para usted no es tan novedoso, y usted lo ha venido no solo tratando de evidenciar, sino combatir. Es esto que conversamos con Carlos Tapia, es la captura del Estado por los intereses privados, es decir, los lobistas, no digo los que tienen el menester y el oficio de tratar de intermediar a favor de algunos intereses, que puede terminar siendo legítimo, pero los que lo hacen debajo de la mesa, y sin mucho esfuerzo, terminan por amistados o cercanías con algunos funcionarios públicos, consiguiendo muy rápidamente lo que piden, que es lo que se ha podido evidenciar con los cornejoliscos, y tanto se discute. Esa es la pregunta que quiero inicialmente hacerle. ¿Qué tan manejado está el Estado por estos intereses que no necesariamente son los de las mayorías? O el de las mayorías. Sí, es un tema fundamental, no solamente de la vida política, sino del futuro del país. Yo acuñé una frase que se llamaba un concepto, la república lo visto, que el conjunto del sistema político, del espacio público, estaba dominado por esa modalidad. En comparación con la antigua república, que algunos llamaban aristocrática, pero que de fondo era una república terrateniente. Esto es que la base del poder estaba en la propiedad de la tierra de los terratenientes, y desde ahí dominaban el Estado. Ahora, la base del poder no está en los terratenientes. La base del poder está en un grupo que fundamentalmente vive de ser intermediario de la inversión de otros. No es ni siquiera que sea un grupo empresarial, que tenga sus propios intereses y sus propias actividades económicas, sino fundamentalmente es un grupo intermediario. Y como intermediario ha capturado al Estado. Son los grupos económicos que han capturado al Estado para sus propios beneficios. A eso ya me dio la república lo visto. Y tuve un caso, que es el caso que me llevó ese concepto, inclusive publicó un libro. El caso es que yo era un ciudadano de a pie y denuncio que se están entregando los recursos de petróleo, de gas y de puertos. En particular, el tema del gas de camisea. Y denuncio a Kuchisky, que era presidente del Consejo de Ministros. Y él, como presidente del Consejo de Ministros, me hace una acción judicial. Y dice que yo lo he denunciado de lo vista. Y que era un insulto y que debía ir a pagarle un millón de soles. Entonces hicimos un juicio que duró dos años, que me tuvo así en una persecución judicial. Así que usted terminó ganando. Y yo gané. Y la corte declaró de que decirlo vista era simplemente un calificativo. Era una excreción, ¿no es cierto? De una cosa. Una excreción de un proceso político del poder. Pero yo en ese proceso demostré que Kuchisky había regalado el otro 56 a la empresa Han, que él había diseñado en su proyecto para invertir. Y demostré todos esos temas. Eso no fue en ningún momento desmentido. Entonces ahora lo que ocurre es que el gobierno, este gobierno, que es elegido con una base popular de cambio, de transformación, ahora ha pasado a cambiar su base de poder. Entonces es el gobierno de los intermediarios. Y de ahí que lo que revelan los cornejolics, estos correos, es un poco eso. No es que tenga mayor capacidad de escribir a la señora Cecilia Blume, sino que está vinculada a una red que decide las políticas. Yo en el Congreso he visto que un proyecto de ley puede pasar, un proyecto de ley de envergadura, en menos de 24 horas. Y otros proyectos no existen. ¿Por qué es fase de 24 horas? Porque viene con un sello, viene con una marca. Y ese es el poder que está realmente administrando el Estado peruano. Ahora, yo estaba revisando un poco los cornejolics, y estaba también revisando un poco la historia de algunos casos que nosotros en Ideal Reporteros hemos denunciado sobre pesca y otros temas. Y he llegado casi a la conclusión, haciendo una comparación con lo que pasaba en el gobierno de García, y eso que el gobierno de García no voy a eximirle ninguna responsabilidad en materia de corrupción, porque creo que la tiene, y de manera significativa. Los casos de, por ejemplo, Rómulo León y Alberto Quimpe, podrían ser al lado de lo que yo veo ahí ahora, inclusive menores. ¿En qué sentido? Que ellos eran como, digamos, aventureros. Ahí pescaban donde era posible, y claro, sacaban el carnet de prisa y entraban donde podían. Pero acá está Otra Redes como una cofradía súper bien estructurada, porque el porfa de Cecilia Blume no es igual del porfavor de un alcalde que va y le dice, señor ministro, usted tiene que resolvernos este problema que hace tiempo está pendiente. Y lo hacen. Yo te diría dónde está la diferencia. Sí, a ver. Yo fui asesor principal de la comisión que investigó el tema de los petroaudios en el Congreso. La presidía Bugataz. Y ahí se evidenció, se demostró, están todas las pruebas, que ahí venían de la cabeza presidencial. Era Alan García, quien lo trajo a Canán, y Fortunato Canán organizó cómo hacer en la Costa Verde edificios, cómo hacer hospitales para sacarle plata, y justo a todo el proyecto de buscar un área que tuviera gas probado, para que de ahí se diera un faenón de 50 millones de dólares, alrededor de varios años, a Romulo León y a Alan García. Entonces, eso está todo... En ese caso, la modaliera, que es de la línea presidencial, se armaba un grupo que hacía negocios del Estado. Entonces, organizaba las actividades. Aquí, lo que hay son grupos que están en el poder económico, que es un poder intermediario, que lo que hace es beneficia a sus amigos. Entonces, hay un grupo económico que maneja la pesca. En el Perú son cuatro o cinco empresas que manejan la pesca, y no pagan ni siquiera a IGB. Y que hicieron la vida imposible a la ministra anterior, que lo hicieron la vida imposible, y que trataron de sacarla varias veces, y que ha logrado cambiar las normas a su antojo. Bueno, ese grupo, lo que tiene son gente que le hace la intermediación. Pero no cualquier gente. No es gente que lo busca una mañana y le da un consejo. Es gente que forma parte articulada. Inclusive, algunos son socios de sus empresas. ¿Qué hacen las grandes empresas, las grandes corporaciones? ¿Cuál es la nueva modalidad? Le dan al estudio de abogados o a los lobistas, 1% de acciones, 1,5% de acciones. Entonces, ya lo hubo en parte del interés corporativo. Esa es la novedad que hay en el país. Por eso es que, digamos, mucha gente, cuando es como el caso de Cidablume, que es el caso que se ha conocido, o no se ha conocido, digamos, cuyo correo se ha exhibido últimamente y ha dado más señales del trabajo que desarrolla, que dice que eso no es un lobista, no es un lobista porque ella pertenece a una empresa y una empresa tiene el legítimo derecho de ver por sus intereses. No está intermediando por nadie. Bueno, una cosa es que una empresa se presente en la puerta del ministerio, se registre... Por veces partes. Por veces partes. Mane una carta y otra cosa es, oí, sorry, disculpa, pero... Sí. Por favor, que me está faltando la plata, entonces hace esto. Y además, no es cualquier comentario. No es un comentario simplemente de una sobremesa de amigos. Es un comentario sobre un negocio humano. No, además que tiene una consecuencia práctica que es, días después, hacen lo que pide la persona esta. Y además, Cecilia Blumen es nueva. Ella era una de las grandes lobistas de Pablo Kuczynski. Por eso en la empresa pesquera donde está ella, está también Kuczynski. Es el mismo grupo. Claro. Claro, está Kuczynski. Ahora, congresista, dame, le quería preguntar en su esquema, en la descripción que usted hace y con detalle. Ollantumala, ¿qué papel juega? Porque, digamos, puede haber este grupo económico, de interés que intermedia por estos intereses y legaliza los intereses de los privados y les da las condiciones que ellos quieren. Pero el presidente de la República, digamos que tuvo un discurso en la campaña contra eso, ¿qué papel juega en eso? ¿No se da cuenta? ¿No lo identifica? ¿Le hacen una argumentación, una estructura de una argumentación que lo terminan convenciendo? ¿Qué cosa pasa? Yo creo que Ollantumala ha dejado el manejo del Estado y la política pública central al ministro de Economía, que es el que gobierna en realidad. Porque la esposa del presidente y presidente del Partido Nacional no tiene proyecto de país. Es una persona muy entusiasta, pero no tiene un proyecto político, no tiene un proyecto de nación. Entonces, quien gobierna, quien sabe para qué gobierna, es el ministro de Economía. Y él es el que está articulando todos estos intereses. Es el único que tiene una bancada propia en el Congreso. O sea, él puede hacer aprobar un proyecto de ley en 12 horas. Y un proyecto de ley de trascendencia. Y va de la discusión y se aprueba y el país amanece y no sabe bien qué se aprobó. Él tiene un inmenso poder y maneja gran parte del aparato público. Entonces, el presidente de la República a veces hasta opina sin saber de qué está opinando. Él está realmente fuera de estas decisiones, no en el sentido que no forme parte. Las permite. Porque ha establecido un tipo de gobierno. Es el gobierno ya definitivamente capturado y entregado a esta dinámica de la República Lobista. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora, y Ana Jara, que ahora es presidente del Consejo de Ministros y que en un par de días va a ir al Congreso a pedirle el voto de confianza y se ha reunido ya con ustedes, ¿tendrá la posibilidad y el peso de poder de alguna manera equilibrar la cosa en ese sentido o tratar de romper ese esquema? Le digo por lo siguiente, porque la imagen que tengo en la cabeza ahora sobre este tema es una conferencia de prensa con el ministro de Economía al costado, el ministro de Justicia al otro y dos ministros, Mayorga y Pulgar Vidal, que es enfrentados por una situación particular, trae unos correos que se han conocido, uno tan lejos del otro como para que no se puedan trompear entre ellos, pero digamos validando esto y diciendo que aquí no hay ningún lobby. y el ministro Mayor ayer saliendo a decir no hay lobby de ninguna manera cuando Inter Oil, Carun y todos estos son clarísimos. Yo creo que el rol de Ana Jara es estar de apagar los fuegos y de distraer el tema y ella es una persona que es hábil en su gestión sobre ese punto de vista, pero ella tampoco tiene ni idea ni proyecto de país, ni ella dice se ha reducido la economía, que bien, vamos a crecer más. Entonces, hay unas contradicciones inmensas en su propuesta porque al final son otros los que están prendiendo las políticas. Ella administra las políticas de otros y por eso es que, por ejemplo, un tema crucial que se tiene que ver ahora es el tema de la petroquímica y esta red de ductos de gas que cada vez se hablan de mayores ductos, pero en realidad lo que está ocurriendo es que vamos a quemar el gas y no vamos a desarrollar industrialmente el país. Diana Jara sobre eso simplemente repite lo que otros dicen. Además, ella se pone el marco de acción en base a lo que y el presidente lo que dijo el 28 de julio va a ser mi, digamos, va a ser el marco de lo cual yo voy a desarrollar mi gestión. Es decir, no tiene ni una aspiración ni vocación política por resolver alguna de esas cosas. Por ejemplo, uno se puede hacer una pregunta clave. Ante la crisis económica, el secreto paquete que tiene ya diseñado y concordado con los grandes grupos intermediarios del ministro de Economía es afectar los derechos laborales de manera decisiva. ¿Más todavía? Más todavía. O sea, quieren hacer de que el despido arbitrario que uno puede tener capacidad de ir al Poder Judicial para la reposición. Quieren anular la capacidad judicial para la reposición. Quieren de que se reduzca... Ahora, pero eso sí es inconstitucional, Porque, digamos, se le puede privar a una persona de activar los mecanismos del sistema de justicia cuando ve que su hecho fue un atrasio viola. Pero ya anunciaron que eso lo van a hacer, que esa es la propuesta. También quieren hacer que se modifique actualmente una compensación de tiempo de servicios. Entonces, que los nuevos trabajadores entren con otro esquema que sea más barato para el empresario, para el empleador. Entonces, están yendo a un sistema ni siquiera de los países más precarios de laborales. Vamos a ser la estrella en el mundo de la precariedad laboral. Eso es el paquete que están haciendo ahora. Y los empresarios, para algunos de ellos, están pidiendo ahora, inclusive, que reduzcan el aporte tributario, o sea, que le bajen los tributos y que paguen menos. Ahora, pero, digamos, lo que ha quedado claro ya del primer paquete este que dieron y que claramente riñe con los estándares medioambientales, laborales y por temas tributarios ya bastante cuestionables, muchos economistas han dicho ni siquiera está apuntando al problema de fondo. Es decir, ya eso, dado a favor de los empresarios, no va a mejorar la inversión, no va a ser que más venga. Ahora, insistir en a ese sector darle más beneficios va a seguir abonando en lo mismo y no va a ser productivo para lo que el Perú quiere. Sin embargo, el tema este de la diversidad productiva no toma pulso y no toma forma, ¿o sí? Yo ayer escuché en un programa de televisión al ministro de la producción y a mí me parece que esto de la diversificación productiva es una distracción casi propagandística. Decía dos temas centrales, la industrialización no es parte de los recursos nacionales, es parte de buscar algunos motores parciales, limitados, pequeñitos, pero por ejemplo el gran recurso nacional que tenemos es el etano y el metano que está en el gas que estamos exportándolo gratuitamente y que sería la base para una industrialización de todo el conjunto del sur del país. Sobre eso no habla nada. Y en segundo lugar agrego una cosa espectacular, el ministro, no sé cómo lo hará ahora la ministra Najara, dice que las empresas públicas no tienen ningún sentido, que lo ven que son órganos reguladores. Mira, en Chile, en Chile, un ultraderechista que fue el presidente Piñera, no desactivó Codelco, que es la empresa estatal de cobre, que es la base de Chile. O digamos en Colombia. En Colombia, la empresa petrolera está apoyada por todos los gobiernos. O sea, en este momento en toda América, en el Perú, las empresas estatales que están en el sector de energía son empresas de los estados que están cercanos o del mundo. Entonces, de repente, el ministro Gersi, que es muy hablador, dice, no, hay que desaparecer todas las empresas estatales y solamente hacemos órganos reguladores. Entonces, estamos en un panorama entre improvisación y floreo, discurso, pero que apuntan a consolidar lo que ahora existe en el país, que es un pequeño grupo altamente concentrado que vive de qué? De que los independientes paguen más plata a las AFP, que viven de reducir el salario, que viven de la precariedad en salud y educación. O sea, es la renta que le estamos regalando a todos los peruanos a un pequeño grupo que no logra desarrollar las potencialidades reales que tiene el Perú. Ahora, pero, congresista, si usted tiene esa apreciación, que mucha gente que nos escucha puede perfectamente coincidir, entonces, esta puede ser ya una postura de la bancada en torno a lo que va a ser la respuesta al voto de confianza, es decir, si yo lo escucho y digo, bueno, no está clarísimo que nos le haga el voto de confianza, porque, digamos, ¿qué hace suponer que un par de días esta situación cambie? Ana Jara tendría que hacer algo espectacular para que usted diga, no, si de verdad me convenció y ahora sí vamos a aprobar su gestión, ¿o qué? Yo he manifestado públicamente mi opinión personal es que esto no pasa a la confianza. Desde el discurso presidencial del 28 de julio, ahí viene el tema, ahí está la política económica y social planteada, y la ministra Ana Jara lo que va a hacer es ratificar, no hay ninguna modificación sustantiva, más bien hay una profundización de esas grandes líneas, pro-lobismo, pro-destrucción de derechos laborales, pro-precarización de la vida, que es la que está planteada centralmente. La única novedad es, García Sallán a la vez, la única novedad política positiva. No, y donde, digamos, esperemos que el gobierno se mantenga firme frente al sector este que ha salido con varios voceros al mismo tiempo para tratar de desacreditarla, no va a ser que el gobierno termine tirándose para atrás, también puede pasar, puede ser que sea un elemento distractivo, ¿no?, de temporalidad, pero digamos, el paquete económico, la propuesta política del gobierno que está ya terminando, que le quedan dos años, no que se vaya mañana, le quedan dos años de ejecución, que es muy importante la cosa que vaya a hacer, más aún en el momento de crisis que vive el país, el gobierno está descaminado, está sin rumbo. Ahora, entonces, y su posición es no darle el apoyo al gabinete Jara, de Ana Jara, y también es de la misma opinión el resto de su bancada, o cree usted que ahí va a haber algunos matices y usted va a votar como diferente. Nosotros lo que hemos quedado en la bancada de Acción Popular Frente Amplio es esperar, eso se lo dijimos inclusive cuando conversamos con ella, esperar el discurso, porque nosotros no opinamos para el voto sobre declaraciones en general, la ministra por mandato constitucional tiene que traer un mensaje aprobado por el Consejo de Ministros y por el Presidente de la República. Entonces, es una política de Estado. Lo que hasta ahora hace la ministra son opiniones personales. La política del Estado la va a manifestar cuando llegue al Congreso con su propuesta. Entonces, vamos a ver ahí que hay cosas inclusive contradictorias que se andan comentando en diversos medios de comunicación, pero mi análisis es que el Presidente ya el 28 de julio dijo un mensaje y ahora la cultura económica y política del país quieren profundizarla en ese sentido. Ahora, el tema es que de cara a este evento político importante pueden haber algunas afirmaciones de la Presidenta del Consejo de Ministros que pueden ser importantes y responder a los temas de fondo, pero hay otras concesiones que se dice que podrían estarse negociando que no serían tan buenas tampoco para el propio país. Por ejemplo, Gilles Blanc ha sacado su último número que estarían en conversaciones por ejemplo de que los procuradores anticorrupción o el procurador anticorrupción le baje el tono a las investigaciones que se le siguen a García y a algunos líderes políticos que el fujimorismo habría pedido otras cosas que digamos así cada uno ha ido como con su pliego no el que digamos salen a anunciar a través de los medios sino el que pasan por debajo de la mesa. Bueno, lamentablemente eso no solamente se rumorea sino que es más o menos explícito donde están todos los juicios a la centralita y Ancash está siendo desmontado. El caso López Meneses está casi en el aire y su presidente de la comisión termina en el ridículo Una vergüenza Una vergüenza él debería haber renunciado inmediatamente un ridículo espectacular el que ha cometido Claro, una persona así no puede presionar la comisión Eso sí me parece Eso es impresionante Además ayer salí a los medios de comunicación como a decir ya volteé la página ahora soy otra vez el agudo investigador del caso de Meneses miren o sea Hay ciertamente un momento de crisis política en el país importante que debería llevar una reflexión del conjunto de sectores políticos para porque estamos a dos años de un cambio de gobierno y decir bueno qué cosas se puede hacer para garantizar una cierta estabilidad y para resolver algunos problemas cruciales Hay problemas que se pueden resolver hay cosas que se pueden avanzar Nosotros hemos dicho insistentemente y yo en particular en una campaña que vengo de hace tiempo este es el momento de sacar adelante la petroquímica en el sur del Perú y para sacar la petroquímica no es como cuando uno lleva papas al mercado tiene que llevar papas a venderlas aquí tenemos el etano y el metano y tenemos la legislación que nos puede permitir que se extraiga y que se ponga adelante para eso solamente Petro Perú debe convocar a los excesos internacionales a hacer una relación público-privada y se desarrolla industrialmente el sur eso hay que hacerlo ahora uno cuando evalúa al gobierno actual ya lo evalúa como de salida pero le faltan dos años le faltan dos años o sea digamos no es que estemos dos años además cruciales dos años cruciales claro no es que estamos a dos meses de que entregue el mandato dos años que son muy significativos y va a depender mucho de lo que se haga o se deje de hacer para ver cómo termina no solo el gobierno sino en qué deje el país por eso es clave el ministro de economía y finanzas es clave que en medio de lo que ha estallado de estas cornejolics el que ha salido el que está medio escondido es el ministro de economía y finanzas porque es su hermana la que está junto con Cecilia Blume en una empresa empresa que está vinculada a todas las decisiones políticas públicas entonces este ahí hay una situación bien bien seria del ministro de economía y finanzas ahora pero ¿cómo se resuelve? ¿cómo se resuelve? hace rato debió cambiar al ministro de economía o sea digamos la pregunta tiene que ser ministro de economía o sea digamos una muestra clara de un interés por cambiar las cosas sería cambiar al ministro de economía yo le digo por ejemplo en una óptica de la descentralización no es posible que todo esté centralizado en el estado el MES maneja todos los ministerios maneja el plenamiento y maneja las subregiones y subregiones y los municipios o sea tenemos un monstruo que se ha construido en estos años que es parecido distinto al del fujimorismo pero es parecido desde el punto de vista de la altísimo hipercentralización eso no sirve para reactivar la economía el ministro reconoce nos demoramos no se demoraron su política es una política que está basada en reducir el empuje económico con los recursos nacionales por eso hay que cambiarlo muy bien congresista Andrés Lávez muchísimas gracias como siempre por haber venido muchísimas gracias muy amable vamos a ir a una pausa y regresamos en un instante